Bueno, regresamos con el informe, el informe de Enrique Peña Nieto, si no tuvo tiempo de escucharlo, o si de plano no lo quiso escuchar, pues le traemos lo más importante sobre el informe. Bueno, el presidente Enrique Peña Nieto llamó a los ciudadanos a ser parte del México que no le tiene miedo a la transformación y que está decidido a trascender y a dejar huella. En su mensaje, por el primer informe de gobierno, el presidente destacó las reformas impulsadas por su administración, como la de telecomunicaciones, la de competencia, la educativa, así como la energética, financiera y hacendaria. Podemos romper las ataduras que nos han impedido avanzar, aseguró. En un discurso que duró poco más de una hora, el presidente afirmó estar decidido a usar todos los instrumentos del Estado para impulsar la transformación. Hago un llamado a los mexicanos a que conozcan y hagan suyas las reformas. Entre todos, tenemos la oportunidad de escribir una historia de valor, esfuerzo y éxito. Es hora de creer. Juntos hagamos historia. Seamos audaces y atrevámonos a dar un gran salto en nuestro desarrollo. Bueno, entre los temas del primer informe de gobierno, las metas nacionales, el presidente destacó las cinco metas nacionales que ofreció al iniciar su administración. Primero que nada, alcanzar un México en paz, lo cual, bueno, según los datos, pues no lo ha logrado, ¿verdad? Lograr un México incluyente, construir un México con educación de calidad, impulsar un México próspero, consolidar un México con responsabilidad global. El Pacto por México, Peña Nieto, dijo que con este acuerdo de los 95 compromisos adquiridos, los partidos políticos y el gobierno federal compartimos objetivos. En el tema de la educación, en el tema educativo, el presidente celebró que de forma inédita y con decisión, la Cámara de Diputados aprobará la nueva ley del servicio profesional docente y aseguró que con la reforma educativa también ganarán los profesores. Además, confió que esta ley también sea aprobada por el Senado de la República. En el tema de la reforma educativa, los niños tendrán mejores profesores y contarán con mejores materiales educativos. En el tema de la reforma energética, el Ejecutivo Federal afirmó que México podría convertirse en una potencia energética para beneficio de todos los mexicanos. Aseguró que con la reforma energética se fortalecerá la soberanía nacional y que el petróleo, las reservas petroleras y la renta petrolera seguirán siendo propiedad de la nación. En el tema de la seguridad, Enrique Peña Nieto aseguró que en los primeros meses de su administración, la cifra de homicidios dolosos fue 13.7% menor que el mismo periodo del año pasado. Esta disminución de homicidios dolosos se generó principalmente en los estados donde se han requerido mayores acciones de seguridad como Tamaulipas, Chihuahua y Nuevo León. Peña Nieto reconoció y agradeció la labor de la Marina, el Ejército y la Policía Federal. En la economía, el presidente dijo que la estabilidad es una condición necesaria, pero insuficiente para crecer a mayores tasas de crecimiento e incrementar ingresos de las familias. Peña Nieto destacó que la aprobación de la reforma en materia de competencia económica y la reforma en materia de telecomunicaciones aseguró que en el sexenio se invertirán 4 billones de pesos en infraestructura. Peña Nieto dijo que acelerar la economía está en nuestras decisiones y sostuvo que sólo los mexicanos podemos quitar los frenos. Para lograr el desarrollo económico esperado, Enrique Peña Nieto llamó a la aprobación en el Congreso de las Reformas Energéticas, Financiera y Hacendaria, la cual dijo presentará en los próximos días. La reforma energética dijo que la reforma energética fortalecerá la soberanía nacional, permitirá tener energía suficiente para que más empresas se instalen en México y generen más empleos, permitirá convertir al país en potencia energética en beneficio de los mexicanos. Sostuvo que la reforma permitirá al gobierno celebrar contratos de utilidad compartida y generar más energía, en tanto que en las amas de casa, los emprendedores y quienes tienen un pequeño y mediano negocio pagarán menos por la luz y el gas que consumen. Con la reforma financiera dijo habrá crédito más barato y permitirá la creación de más empresas. Confió en el tema de la hacendaria, confió en que si se aprueban las reformas energéticas y hacendarias se generarán cientos de miles de empleos. En el apartado sobre las deudas de los estados, habló de que una de sus primeras decisiones al iniciar su gobierno fue presentar al Congreso un paquete económico con responsabilidad presupuestal, además de que se expidió un decreto con medidas para el uso eficiente, transparente y eficaz de los recursos públicos y con acciones de disciplina presupuestaria, por lo que se trabaja con el Congreso para concretar la reforma constitucional en materia de responsabilidad hacendaria de entidades federativas y municipios. Esta reforma es para poner en orden la deuda de los estados y promover que tengan finanzas sanas con acceso a financiamiento en mejores condiciones. En materia de política exterior planteo cuatro ejes fundamentales. Ampliar y fortalecer la presencia del país en el mundo. Reafirmar el compromiso de México con el libre comercio, la movilidad de capitales y la integración productiva. Promover el valor de la nación en el mundo mediante la difusión económica, turística y cultural. Y velar por los intereses de los mexicanos en el extranjero. El presidente dijo que en México en el tema del medio ambiente promovamos un crecimiento verde, por lo que se estableció en órganos para lograrlo como la Comisión de Cambio Climático. México seguirá preservando el medio ambiente. En el tema del turismo informó que en lo que va del año, en lo que va de su administración, la llegada de turistas vía aérea creció del 8.1% comparada con el mismo periodo del año pasado. Destacó que los ingresos de divisas por turismo aumentaron 7.2% y recalcó que se ha logrado atraer invenciones históricas en este sector. Bueno, como les dije, esto es solamente un resumen, ¿no? No me voy a poner aquí a darles todo el informe, para eso está él, obviamente. Y pues este es un informe por fin. Digo, hay muchos temas que habría que poner el dedo en la llaga, habría que ver si es cierto. Según analistas internacionales, la violencia no se ha reducido, por lo menos no como él lo dice. Simple y sencillamente la presencia mediática es diferente, es decir, lo que sale a la luz es diferente.